El consumo mundial de petróleo se ralentizará aún más este año y el que viene pues una producción excedentaria según la Agencia Internacional de la Energía. En su último informe mensual, la AI reducen 100.000 barriles diarios en 2016 y en 200.000 en 2017 el crecimiento del consumo global respecto a sus previsiones de un mes antes. Ahora, la progresión proyectada de media para 2016 se limita a 1.300.000 barriles para totalizar 96,1 millones. Para 2017 el crecimiento se rebaja a 1.200.000. Como comparación, en 2015 fue de 1.600.000. La agencia constata que la caída de los precios en torno a los 50 dólares del barril desde hace más de un año ya no incentiva un mayor consumo. Aunque Estados Unidos y otros no miembros de la OPEP produzcan menos por estos precios tan bajos, la OPEP bombea petróleo en niveles récord, sobre todo por su líder Arabia Saudí e Irán en su vuelta al mercado internacional.